Esta historia comienza hace muchos años, cuando yo estaba más chica. Te voy a platicar cómo está conformada mi familia. Es mi mamá, mi papá, dos hermanas, un hermano y yo la mayor. Me tocó ser la mayor. Todo estaba muy bien, teníamos una familia muy bonita, hasta que nos enteramos, hermana, de que no éramos los hijos únicos, sino que mi papá tenía otros hijos con otra señora y pues que eran nuestros medios hermanos, ¿verdad? Obviamente. Cuando mis hermanos y yo nos enteramos de que teníamos dos medios hermanos, la verdad es que no nos molestamos. Bueno, en nuestro caso no nos molestamos, al contrario. La verdad es que nos moríamos de ganas por conocer a nuestros medios hermanos. Solamente sabíamos que eran dos, pero no los conocíamos. A esos hijos mi papá los tuvo antes de tenernos a los otros, o sea, de tenerme a mí y a mis hermanos. Primero los tuvo a ellos y pues ya luego conoció a mi mamá, luego se embarazó y luego me tuvo a mí y pues dejó a la otra señora. Y así. Bueno, mi medio hermano, vamos a ponerle que se llamaba Carlos. Carlos ya sabía de nuestra existencia y no nos odiaba, hermana, porque te voy a contar por qué. Resulta que mi papá, cuando tuvo a Carlos con la otra señora, pues un día llegó y les dijo, ¿saben qué? Pues ya nos vamos a separar porque yo ya conocí a alguien más, es que quiero estar con otra persona, o sea, mi mamá, y pues está embarazada, o sea, de mí. Entonces, Carlos, desde ese entonces, pues obviamente nos agarró mucho odio a nosotros, a mi mamá, a mí y a mis hermanos. Pues al parecer a Carlos, mi medio hermano, no le pareció que mi papá tuviera otra familia. Y menos, hermana, cuando nació mi hermano. Porque Carlos dijo, no, pues ya no voy a ser el único hombre, ya mi papá va a tener a otro hombre. Y bueno, los celos lo atacaron. Y resulta que desde entonces, hermana, Carlos amenazaba a mi mamá. Sí, hermana, resulta que Carlos, pues obviamente no le pareció que mi papá tuviera otra familia. Entonces amenazaba a mi mamá por mensajes y le decía que nos iba a hacer daño, que nos odiaba, que se iba a vengar. O sea, siempre nos amenazaba de que, bueno, mi mamá, yo no sabía esta historia hasta que mi mamá me contó. Carlos siempre decía, no, me voy a vengar de ustedes porque por su culpa nos dejó a mí y mi mamá. O sea, siempre, siempre la amenazaba. Te digo, yo no sabía de esto. Y bueno, pues yo como muy inocente no sabía toda esa historia, pues a mí me daba mucha ilusión conocerlo y conocer a la otra chica porque pues yo decía, no manches, qué padres, vamos a ser más hermanos. Yo, súper tonta creyendo esto. Y así fue, hermana, pues llegó el día en que nos tocó conocernos, conocer a Carlos y a su hermana, a mi media hermana. Y la verdad es que al principio estuvo como muy tenso el asunto. Y no quiero culpar a nadie porque supongo que no es tan común que se presenten los medios hermanos. O a lo mejor sí, pero para mí pues era raro. Entonces, cuando me presentaron a mi medio hermano, Carlos, estaba como que muy serio, como que muy tallado a la reunión. Pero luego fuimos platicando, platicando. Hermana, de repente, no sé, hubo una conexión tan increíble con mi medio hermano que neta yo sentía que, o sea, yo decía, guau, qué chido. Siento que vamos a ser muy buenos amigos. Siento que me la voy a llevar súper bien con él porque, de verdad, había una conexión muy chida con él. Y yo estaba feliz, hermana, feliz de tener a un medio hermano como él. Pasó el tiempo, hermana, y Carlos y yo nos hicimos súper unidos. De verdad, nos la pasábamos juntos todos los días. Salíamos todos los días, estábamos juntos todo el tiempo, dormíamos juntos. Y, la verdad, yo no le veía nada de malo porque, pues, éramos medios hermanos. Carlos sí le hablaba a mis hermanos, pero no tanto como a mí. O sea, más bien conmigo era con la que siempre estaba. O sea, siempre nos contábamos y nos platicábamos todo, pero con mis hermanos era como que más distante. Hasta que un día todo cambió, hermana. De repente, Carlos empezó a portar súper raro conmigo y ya no me hablaba a mí, ya no salíamos, ya no platicábamos, pero se la pasaba con mi hermana. Y yo así como que, te voy a ser bien honesta. Así me dieron celos y sí me sentí mal porque dije, ¿pero por qué? O sea, no tiene nada de malo que le hable a mi hermana porque también es su media hermana. Pero, pues, conmigo se la pasaba todo el tiempo ahora porque con ella, la verdad, sí me sentí mal y me dieron celos. Y bueno, hermana, Carlos ya casi no me hablaba, se la pasaba más tiempo con mi hermana y con mi hermano. Sí, de verdad, siempre estaban juntos y a mí me excluían. Yo me la pasaba sola. Yo no sé qué pasó, hermana, de verdad, me sentí como rara y confundida que de repente nos dan la noticia de que Carlos, mi medio hermano, se iba a venir a vivir a nuestra casa. Y yo como, no, no entiendo nada. Porque, a ver, ponte a pensar. Quiero que analicemos esta historia. Carlos primero nos odiaba, nos amenazaba, nos juraba que se iba a vengar de nosotros, de mi mamá, de mi hermano, de mí, de mi hermana. Y de repente ya nos tomó cariño, nos quería mucho, de repente me hablaba a mí mucho, y luego de repente ya no, y luego fue con mi hermana. Ok, quiero que tú vayas haciendo análisis de esta historia porque sí está muy raro. La verdad es que al principio todo estaba bien. Se vino a vivir a mi casa, mi mamá lo trataba súper bien, le lavaba la ropa, le daba el desayuno, la comida, o sea, casi, casi le daba en la boquita. Al señor, mi mamá era muy, muy linda con él, pues. Y hasta ese momento, pues, las cosas iban marchando normales. Hasta que un día, hermana, una mañana, mi mamá se fue a hacer ejercicio y yo estaba en la sala, así, bobeando en el celular. Y mis dos hermanos, mi hermana y mi hermano, y mi medio hermano, Carlos, que vivía con nosotros ya, estaban en el segundo piso. Y yo, como a mí ya me excluían de todos sus planes y sus pláticas y todo, pues yo estaba ahí sola en la sala. De repente baja mi hermano y me dice, oye, pues, es que no sé cómo decirte. Y yo, ¿qué? Pues es que Carlos y mi hermana se están besando. Y yo, ¿cómo que se están besando? Hermana, yo dije, a ver, estás bromeando, le dije a mi hermano. Y mi hermano, ¿cómo crees que voy a bromear con eso? Ven tú para que veas lo que está pasando. Y yo, hermana, de verdad, como que, a ver, como es que sí le creía, pero por otro lado decía, güey, no, o sea, no puede estar pasando esto, hermana, qué pedo, ¿no? Total, voy, hermana, y efectivamente, mi medio hermano, Carlos, estaba besando con mi hermana, que también es su medio hermana. Y yo, como de no manches, obviamente, yo no me quedé callada, y en cuanto llegó mi mamá, yo le dije todo lo que estaba pasando. Mi mamá se puso súper mal, empezó a llorar, y mira, esto es algo que de verdad me parece muy injusto, porque a Carlos, a mi medio hermano, no le dijo nada. Ni un regañito chiquito no le dijo nada. Ahí ya te escupí, perdón. Y a mi hermana, no, 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 hasta chanclazos le dio. Yo dije, bueno, mi mamá no le dijo nada, pero mi papá sí. Mi papá, hermana, mira, calladito, ni una sola palabra le dijo, ni una sola palabra, no le dijo nada. Entonces, Carlos se tuvo que ir de mi casa. Duramos como un año sin verlo, sin saber de él, hasta que después de ese acontecimiento, al año, regresó a vivir con nosotros a la casa. Que porque resulta que su mamá, la mamá de Carlos, no lo quería en su casa, que porque era un bueno para nada, y que ya no lo soportaba. Y pues le dijo a mi papá, ahí te va tu hijo, hazte cargo de él. Entonces, ¿qué hizo mi papá? Pues no lo trajo a la casa a vivir. Cuando Carlos, mi medio hermano, regresó a vivir a la casa, mi mamá le advirtió a mi hermana, fíjate bien, a mi hermana, no a Carlos, que no saliera con sus mensajes otra vez. Ella dijo, no, está bien, no pasó nada, ya, no, me equivoqué. Total, hermana, pues ya, pasó otro año de que ya estábamos viviendo con Carlos. Según esto, todo iba normal, hasta que un día, mi mamá necesitaba buscar unos documentos en el celular de mi papá. Mi mamá agarra el celular de mi papá, y yo no sé cómo, llegó a unos archivos, a unas fotos, y no vas a creer lo que eran esas fotos. Ay, hermana, pues agárrate, porque en esas fotos, más bien, esas fotos eran conversaciones, capturas de pantalla de conversaciones, que tenían mi hermana y mi medio hermano Carlos. Conversaciones, conversaciones donde se trataban como novios, o sea, ellos eran novios a escondidas, conversaciones súper intensas, ya te imaginarás de qué tipo. Y lo peor de todo, es que en esas conversaciones, alcanzamos a leer, donde, o sea, los dos se felicitaban y decían, mi amor, felices ocho meses de novios. Ay, no, hermana, mi mamá se puso como loca. De verdad, mi mamá no sabía qué hacer. Le revisamos el celular a mi hermana, y efectivamente, pues, encontramos todo el cochinero. Encontramos que, efectivamente, ellos tenían una relación escondida. Mi medio hermano era novio de mi hermana, de su media hermana también. Yo, de verdad, que no podía creer todo lo que estaba pasando. Estaba todo muy raro. Para empezar, no entendía por qué mi papá tenía esas capturas y hasta la fecha no sabemos. No sé si tú te puedas explicar esto, o sea, que tú me puedes decir, yo creo que las tenía por esta razón, pero la verdad es que nosotros no entendemos por qué razón mi papá tenía esas capturas de esas conversaciones. No sé si Carlos se las mandaba, o mi papá las vio. No sé, hermana de Borco, no entendemos. El caso es que Carlos, pues, era novio de mi hermana, de su media hermana, y además era súper tóxico con mi hermana. Mi hermana le prometió a mi mamá que ya no lo volvería a hacer, de verdad. O sea, fue un problema muy grande en mi casa porque mi papá no decía nada, hermana. O sea, esta carga era mía y de mi mamá, porque mi hermana nos confesó que se había enamorado de nuestro medio hermano. Y ella le prometía a mi mamá que no, que ya no lo iba a ver, pero, hermana, ellos seguían teniendo una relación a escondidas mía y de mi mamá. Conforme pasaba el tiempo, la verdad es que mi mamá y yo pensábamos que esa relación ya se había terminado, que solamente había sido un desliz y ya, hermana. Pero no, después nos volvimos a enterar de que estos ya llevaban más de un año de relación. Y mi hermana buscaba cualquier pretexto para salirse de la casa, de repente, porque como Carlos vivía con nosotros, se ponían de acuerdo, pues, para irse uno a un cuarto, al otro, de verdad, era horrible, hermana. Y por más que mi mamá y yo hemos tratado hasta la fecha de que se termine esa relación, ellos siguen disque enamorados y siguen en una relación. Mi papá, como te digo, no dice nada, no opina nada, él calladito, se ve más bonito, de verdad, no dice nada sobre la situación. Mi mamá incluso hasta encierra a mi hermana por días en el cuarto para que no se vea con este hombre. A Carlos no le dicen nada, él sigue libre como si nada. Ella dice que está enamorada de mi medio hermano, de su medio hermano, de nuestro medio hermano. Él dice que también, pero aquí hay una pregunta, hermana, y quiero que tú me la contestes en los comentarios. ¿Será esta la venganza de Carlos que tanto juró o realmente estará enamorado de su media hermana?